Después de un ramo de rosas, mi perro no es tu vida, no me agarró Me pides más, no es nada que yo puedo dar Tras de una larga, tu vida es más y más Y así lo sigo sin animar Si esto se hace de verdad, será porque te quiero, por lo tanto no me tengo Y quisiera de verdad, será por tantos besos, quiero ver si te quiero Me pido más, no es nada que yo puedo dar Tras de una larga, tu vida es más y más Y así lo sigo sin animar Si esto se hace de verdad, será porque te quiero La luz está matando mis sueños Trátame como una mujer Trátame como una mujer Como una mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!